Esto es África en dos minutos, una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Rumores sobre la salud del líder de Nigeria. En los últimos días, varios medios de comunicación locales habían lanzado el rumor de que el presidente Muhammadu Buhari había fallecido debido a una grave enfermedad. Según han informado desde su propio gabinete, Buhari continúa en el Reino Unido para completar los controles médicos de rutina. Para la independencia del Sáhara Occidental, el líder del polisario no excluye ninguna opción. A pesar de la reintegración de Marruecos en la Unión Africana, la situación sigue siendo tensa entre el Reino Alahuita y el Sáhara Occidental. Brahim Ghali, el líder del polisario, anunció el 5 de febrero que todas las opciones, incluyendo la lucha armada, son posibles para la independencia del país. No obstante, el objetivo es alcanzar una solución pacífica y el reconocimiento de las fronteras internacionales en el Sáhara Occidental. Las elecciones africanas de 2017 comienzan a moverse. Empezamos por Angola. El presidente Eduardo Dos Santos anunciaba oficialmente el 3 de febrero que no se presentaría la reelección en verano tras 37 años en el poder. En Ruanda, un tercer candidato le disputará la presidencia a Paul Kagame. Philippe Magimana, un periodista que vive en el exilio francés desde 2003, participará frente a Paul Kagame, el actual líder ruandés, y a Frank Javineza, el presidente del Partido Verde Democrático, el único partido político en la oposición reconocido por el gobierno en el poder. Y finalmente Somalia. La nación elige hoy al presidente de gobierno con un toque de queda parcial y el cierre del espacio aéreo por amenazas de Al-Shabaab. Camerún gana la Copa África. Las casas de apuestas daban como claro favorito a Egipto en la final, pero un gol de Abu Bakr a dos minutos del final acabó con el sueño de los faraones y el título se lo llevó el equipo revelación del torneo. Con esta, Camerún ya ha ganado cinco Copas de África. Se acabaron los dos minutos.